¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Hay nuevo video, hay nuevo video y ¿qué creen? Que salió una visita a Peña del Cuervo, yo no conozco Peña del Cuervo Pero dicen que está muy chido, la vista es increíble Entonces pues vamos a ver qué onda Vengo aquí con el buen Roman Pierce Oh yeah, man Este, abogado del diablo ¿Qué pasó mis perros? Y pues vamos a ver qué onda con esa Peñita del Cuervo, ese mirador Que está muy, pues muy patrocinado en las redes sociales Mucha foto, mucho video, a ver si es cierto Pues vamos a darle y a ver qué tal Pues ya llegamos aquí a Peña del Cuervo Este, vamos a subir unos cuantos escaloncitos Y ya vamos a tener una vista increíble La verdad es que yo he visto fotos, nunca había venido Como ya lo dije antes Pero, pues vamos a darle y a ver qué tal está la vista ¡Gracias! 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 Pues ya bajamos de la Peña Ya como pudieron ver, la vista es increíble La verdad, recomendada 100% Es mejor venir entre semana, ya que no hay mucha gente Hoy nos tocó como un evento de música electrónica Estaban unos DJs y unas bailarinas ahí Muy chido, la verdad Me hubiera gustado que no hubiera nada de gente Pero, estuvo muy, muy chido La vista vale completamente la pena La entrada cuesta 40 pesos Tienes baño, bote de basura, todo Entonces, pues recuerden Peña del Cuervo, general del chico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!